Y no vamos, no vamos, no vamos, no vamos Pero con las manitas arriba obras y mujeres Gracias gente linda Por tanto cariño Por ese amor Y sobre todo Por el respaldo A la gran banda orquesta Santa Rosa de Huasta Gracias No me importa mi familia Y el 6 de agosto nos vamos a Huasta Para ti Mauro Cano Cosme Y todos los integrantes de la orquesta Ritmo antino de Huasta Más de 30 años Al servicio del pueblo Alegrando corazones Así, así maestro Jorge Gamarra Malareso Y eso Fuertecita, fuertecita, fuertecita Sí, no vamos, no vamos, no vamos Eternamente agradecido a ustedes Sonido de caballero Pásame la cervecita Ay, 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 qué rico chinguinito Sin llorar, sin llorar Hermano mío, nunca te olvides de mis costumbres Vivencias y tradiciones Acuérdate siempre de tu pueblo La tierra que te dio a nacer Te lo dicen tus amigos De la banda orquesta ¡Vamos a de Wanda! ¡Y no vamos, no vamos, no vamos! ¡Vamos! Bailando, gozando Y tomando nuestra chichita ¡Muchísimas gracias, Perú! ¡Muchísimas gracias, Perú! ¡Muchísimas gracias, Perú! ¡Muchísimas gracias, Perú! Gracias por ver el video.